Internos en las cárceles federales del Fuero Federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados. Dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, va a ser liberado.